Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble Karma, el demonio del Tíbet Inspirada en la célebre revista de historietas Calimán El hombre increíble Las fuerzas del bien y del mal En una lucha titánica por el poder La más dramática y espectacular aventura de Calimán Karma, el demonio del Tíbet Con un reparto multiestelar Enrique Reyes Rosaura Hernández Guillermo Romano Alberto de la Plata Rubén Moya Jesús Barrero como Solín La narración de Marcos Ortiz E interpretando a Calimán El propio Calimán En una adaptación de Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro Y Modesto Vázquez El hombre increíble El hombre increíble ¡Ay, peligro! ¿Quién está cerca? Tal vez Karma me ha encontrado Karma ha vuelto a servicio de los prodigiosos secretos contenidos en el libro blanco de la sabiduría Para engañar al rey Raham Haciéndole creer que una gran estatua de Buda que se halla en Alcoba Real Ha hablado para enviarle órdenes al confuso y crédulo monarca Buda fingidamente le ha ordenado al rey que su sucesor al trono sea el gallardo extranjero llamado Karma No entiendo nada Silencio, por favor Calimán Dile y escuchar Pero Calimán ya está cerca Oculto en una granja de las afueras de Darje Ha sido supuestamente comprado como esclavo junto con el pequeño Solín Por una amable y encantadora joven hindú que vive en el campo Fangiani está asustada al observar la acechante actitud del gallardo esclavo ciego Creo o creí percibir vibraciones extrañas ¿Vibraciones? Asoma un misterio tenebroso en la noche ¿Ha captado Calimán la mente poderosa y maligna de Karma persiguiéndolo hasta el refugio de aquella humilde granja? ¿Karma estará aquí buscándome? No Temo que me engañe esta vez Afortunadamente Calimán se endereza y cambia de actitud La muchacha lo mira con ansiosa perplejidad ¿A quién escuchaste? ¿Quién supones que era? Un enemigo mío Calimán Dime No era él Simplemente oí el murmullo del viento exterior soplando en la noche ¿Qué misterio encierras? Cálmate, Fangiani Te quedaste silencioso Escuchando algo Sí, pensé que podría decir él ¿Quién es él? Alguien que no debe enterarse todavía de mi presencia en esta ciudad Mientras yo esté ciego me encuentro casi a su merced Pero recobraré la salud de mis ojos y entonces todo sirve distinto Panjani sigue mirando a Calimán ansiosamente Es una joven dulce, amable y sensitiva Tiene el rostro ovalado y moreno, característico de las hindúes Y sus ojos grandes y negros poseen el brillo diáfano de la bondad Desde el primer instante En el mercado de esclavos La muchacha se ha sentido atraída por aquel gallardo extranjero del turbante No has querido revelarme tu verdadera condición ¿Acaso? ¿Acaso eres un fugitivo de la justicia? ¿Qué viene a ocultarse en mi granja para escapar de la ley? ¿Eso crees? No sé qué pensar Eres un enigma para mí Discuida, Panjani No soy un delincuente Sería muy desilusionante para mí Hasta doloroso Mi conducta es intachable, te lo aseguro Entonces, ¿qué misterio ocultas? ¿Qué extraños poderes posees para elegir a tu comprador Y obligar al individuo del desierto a aceptar Solo mis dos monedas de cobre como precio? ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Oíste algo en la noche? Tal vez Tal vez eres un mago hindú Sí, tal vez Calimán Tengo miedo por ti ¿Quién te persigue? Calimán, calla No puede revelarle toda la verdad a la muchacha por el temor de comprometerla Y al cabo de unos segundos Panjani Ha colocado sus fuertes manos sobre el terso rostro de la muchacha Sintiendo la suavidad de su piel Tu piel Y suave como la de una azucena Y por tu voz advierto tu bondad Confía en mí, Panjani No te haré daño Y lucharé para que nadie te lo haga Por el momento Déjanos a mí y a Zodin Permanecer en tu granja Y acéptanos como tus servidores y esclavos Y temporalmente ¿Tú un esclavo? Sé que no lo eres, Calimán No naciste para ser esclavo Junto a ti Me parece ser yo la esclavizada Panjani ¿Qué peligro te rodea? Vine a Darjea a cumplir un juramento Y tengo que apartarte de él Debo permanecer oculto aquí hasta que llegue el momento de reanudar la lucha Tengo... Tengo que encontrarme con un hombre Pero no me dices quién es Ni cuál es ese peligro No debo revelarte su nombre, Panjani Ni tú debes pronunciar el mío Calimán Júrame que nadie lo conocerá fuera de tu granja Nadie debe enterarse en la ciudad de que tú... Tú tienes como esclavo a Calimán Es un secreto Y es de vida o muerte Calimán retira sus manos del suave rostro de la joven hindú Que sigue inquieta y llena de ansiedad La luz de la linterna esparce claridad espectral en aquel pajar La voz de la linda Panjani es como un hilo tembloroso Así que... ¿Corres peligro de muerte? No No mientras nos enterren de mi presencia en este lugar Te amenaza a alguien ¿Por qué? ¿Por qué? Panjani ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Y si alguien lo hizo? No yo Tu vida está en peligro Y has venido a ocultarte en mi granja Fingiendo aceptar la esclavitud ¿Es esa la verdad? Imparte, Panjani Estás aquí esperando recobrar la vista Pero en cuanto lo logres Te marcharás Mi camino y mi destino Están trazados Panjani Panjani hace un movimiento de instintiva rebeldía Se niega a alejarse de aquel singular hombre Admirable por su gallardía Su nobleza y su asombrosa fuerza Un príncipe sin nacionalidad Que se finge esclavo Te irás Será preciso irme después Suponte que Que no te deje ir Calimán Eres mi esclavo Te recuerdo que detestas la esclavitud, Panjani Y que tu compra fue ocasional y dispuesta por mí Escúchame Dame tu palabra de que A nadie le dirás mi nombre Ni lo pronunciarás siquiera Tampoco debe conocerlo tu padre Dijiste Que te fa la vida en ello Sí Aunque también pienso en tu seguridad, Panjani Está bien ¿Lo juras? Te lo juro Ya terminaste en el pajar Permíteme permanecer un tiempo más aquí A solas Debo realizar algunos ejercicios mentales Para obtener la curación de mis ojos ¿Crees que recobrarás la vista? Sí Con la ayuda del todopoderoso Y después de cierto tiempo Panjani levanta la linterna Lo haré como me lo pides Voy a retirarme Buenas noches Querida y dulce ama Hasta mañana Calimán La muchacha sale llevando la linterna Y el gran pajar queda de nuevo oscurecido En el trayecto Panjani va pensando Quisiera Que se quedara ciego Ciego para siempre Si recobra la vista Él se marchará Calimán 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 Al mismo tiempo que en el pajar oscuro Calimán se sienta en el suelo Y adopta la mística postura de la flor de loto Tranquilidad Tranquilidad Paz Y aislamiento Lo que yo quería para poner en práctica la fuerza de la mente Y devolverle a mis ojos la visión perdida Iniciaré el primer ejercicio Debo concentrarme al máximo Para hacer afluir toda la sangre posible a mis ojos Mis ojos Cegados por las arenas candentes de aquel chimún Consentirá el Todopoderoso de volverme la vista Veremos ¿Logrará Calimán su propósito? ¿De volver a ver en este primer experimento de meditación profunda? ¿Está condenado a la ceguera irremediable y permanente? Un nuevo día esparce sus claras luces por la ciudad de Darje En los jardines de la mansión alquilada por karma Se escuchan ensordecedores trinos Las jaulas están ya llenas de pájaros Y en otras Has metido esos feroces tigres, señor El rumor es tan claro que podía captarlo hasta un sol Mi ejército invencible está preparado por si acaso El palacio se ha convertido en un parque zoológico Sin contar al maldito gato Aún le guardas rencor, Kingo Se acecha en todas partes Pues te venció claramente en lucha abierta y leal Torpe gigante Pájaros por cientos Fieras Serpientes Va a ser horrible cuando desencadenes ese ejército tuyo, amado karma Ya lo creo Pero quizá no sea ya preciso utilizarlo, Flor de las Nieves Pronto vendrán los emisarios del viejo rey a invitarme a acudir al palacio Los jardines del palacio rentado por karma Están llenos de jaulas con animales de muchas especies y tamaños Karma está seguro y confiado esa mañana En espera de que su trujo de la noche anterior Al enviar su voz telepática a la estatua de Buda Y dictarle órdenes al anciano Abel Raham De pronto resultados Oigo un nuevo rumor ¿De qué se trata, Kingo? Corceles Caballos que están entrando en el palacio Caballos Asomémonos Karma y sus cómplices Acuden a una ventana que da al extenso y singular jardín zoológico Ya lo decía Son ellos ¡Sultados! Nada menos que la comitiva del viejo Abel Raham Va a comunicarme que seré yo el sucesor del trono Asombroso, maestro ¿Estás seguro de ello? No tardarán en comprobarlo, esclavos Bajaré a recibirlos y aceptar la invitación del rey Sangrí y tú se quedarán cuidando mi palacio y mis animales ¿Entendido? Lo que tú ordenes, maestro Cumpliremos tus órdenes, maestro Paso, paso al futuro rey de Dargé Y de todas estas tierras Sucesor de la caduca corona de Raham Poseedor de sus inmensas riquezas Después de hoy, solo me quedará Asegurarme de que el monarca no viva muchos días ¡Hasta luego! Karma abandona jubiloso que el salón Sangrí lo ve alejarse Y luego mira al gigante luchador ciego Que está pensativo Su vaticinio se cumplió al pie de la letra Anoche nos dijo que había visitado al viejo rey Y que consiguió sus propósitos ¿Cómo pudo hacer esa visita Si no salió de la otra sala? Me dijiste que estaba efectuando un experimento Se encontraba en trance Cierto Pero todavía no me lo explico Todo lo que hace Me resulta como por milagro ¿Milagro? Tonta No hay ningún milagro Posee poderes asombrosos Es que no entiendes He salido Ese maldito libro que contiene increíbles secretos De fuerza mental y de poder Su famoso libro que tú me has descrito como de forro blanco Si pudiéramos Si pudiéramos tenerlo seríamos tan fuertes como él Quizá no se lo llevó consigo Y está en algún lado Kingo Me opondré a que lo busques O te lo impedirá el gato de oro Míralo ¿Qué dije? No puedes verlo Está ciego Pero sí puede sentir su presencia vigilante ¡Ese maldito animal de nuevo! El gigante ciego se contiene Y siente con su agudo instinto La agitación de la muchacha tibetana Sigues mostrándole sieta lealtad Lo defiendes a pesar de que sabes que algún día Algún día Karma te arrojará de su lado No eres sino un juguete para él ¡San Lee! Se tire dominada por sus poderes malignos ¿O será acaso Por el amor? ¿El amor? ¿Tanto lo quieres? ¿Amarlo a él? ¿Tu amor te sujeta en esa forma? No lo sé Solo siento que Una fuerza misteriosa Irresistible Me ata a él sin remedio A veces creo considerarlo como Como una maldición inexplicable en mi vida Una maldición y una condena No es el amor lo que me ata Karma Sino que Sino que ¡Termina! Le tengo miedo Un horrible miedo El miedo Le temo Sé Adivino que detrás de Karma está mi pasado Y que es algo tan espantoso que no me atrevo a afrontar Le tengo pánico Karma me causa miedo Como si fuera un demonio Y alguien cerca de mi vida lo llevó así ¡Demonio! ¡Un demonio del tíbet! ¡Un demonio del tíbet! Un solemne toque musical Ha saludado la entrada De aquel singular y extraño personaje Al palacio del rey Abel Raham Karma, el dragón rojo Ha llegado a la mansión palaciega Siendo recibido con todos los honores Camina en medio de una gran escolta de gala Y penetra en el salón del trono Abel Raham se encuentra rodeado de multitud de súbditos Que presencian con asombro y expectación Al gallardo, supuesto lama Poseedor de sorprendentes poderes Salvador del monarca Arrogante y seguro de sí mismo Karma camina hasta situarse frente a la silla del trono Y se inclina ¿Majestad? Egregio Karma Dragón rojo Eres bienvenido a mi palacio Me mandaste llamar Así es Poderoso Abel Raham Amado soberano de Darje Te saludo respetuosamente con amor cordial De pensamiento y de palabra Ayer me salvaste la vida, grandioso Karma Y hoy tengo para ti una grata noticia Silencio Silencio súbditos Un espectacular silencio se hace en el gran salón del trono Y desde su regio sitial El anciano rey se inclina a ver a Karma Todos aquí lo han escuchado Todos lo saben ya y debemos cumplir con la orden divina Anoche, Karma Tuve una revelación prodigiosa Escuché la voz de Buda En la gran estatua que conservo en mis aposentos La voz de Buda Debe ser muy grande para haber recibido tal distinción, rey de Darje La voz de Buda Así Y me lanzó órdenes directas e inequívocas Debo nombrar un sucesor a mi trono Para asegurar el bienestar y paz entre mis súbditos amados No tengo hijos ni parientes Y mi misión en este reino pronto va a terminar Te deseo larga vida para el bien de todos, majestad ¡Buda! El mismo Buda me ordenó entonces Nombrarte a ti Como mi sucesor al trono que ocupo ¿A mí, señor? El divino te señaló muy claramente Nuestras leyes y tradiciones prohíben Que un extranjero ocupe el trono en este país Pero debemos acatar la orden de Buda Y harás muy bien, señor Te expones a su ira ¡Karma! Solo aquel que obedece al cielo Merece entrar al paraíso prometido ¡Karma, dragón rojo! Ante mi corte y ante la ciudad Te designo como mi sucesor al trono de Dargé Ocuparás esta silla y los poderes que te otorga Cuando yo haya muerto Es un honor inmerecido, señor Serás el futuro rey de Dargé ¡Karma, excelso dragón rojo! ¡El hombre increíble! En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en Karma El demonio del tíbet Una adaptación de Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro Y Modesto Vázquez Y recuerde Donde haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! El hombre increíble Es otra superproducción RCN ¿Estás listo? ¡V 출clamamiento! ¡V 출clamamiento! ¡Gracias!